El restaurante Campo La Victoria en Zacatepec le ofrece deliciosos buffets y servicio a la carta este sábado y domingo a partir de las 8.30 de la mañana. Disfruta con tu familia y amigos en un lugar tranquilo, con vegetación y amplos espacios. Mientras de partes tus alimentos estamos ubicados en el libramiento Casablanca antes de llegar al Boulevard La Corona. Y va a haber música este domingo 19, Día del Padre, Lucy Camargo y el grupo Espíritu del Rock. Así es de que buena comida, abundante, variada y música. Domingo 19, Día del Padre, Lucy Camargo y el grupo Espíritu del Rock en El Campo La Victoria. No se pierda esta oportunidad de disfrutar de su famosísimo buffet. Muchísima gente llega por el buffet. Así es de que sea usted uno de ellos. Es muy amplio, pero de todos modos los sábados y sobre todo los domingos, mire, está bastante lleno. Tienen dos estacionamientos, no uno, tienen dos estacionamientos muy cómodos. Así es de que ojalá y usted disfrute del Día del Padre, del sábado o de cualquier otro sábado o domingo en este lugar.